Hola muy buena a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo To Beat This Good Take Age en Shenmue. Para conseguir el logro o trofeo hay que ir a los recreativos que están en Dobuita y jugar al juego Space Harrier o al juego Hang-On. Gracias por ver el video.